Tras verse obligados a huir hace meses, los gazatíes regresan a sus barrios de Janyunis para no encontrar más que escombros. Sairon Ram, fisioterapeuta, dice que lo ha perdido todo. Este es mi apartamento. Llevo 20 años trabajando por mi futuro. Ahora todo ha desaparecido. ¿Qué hemos hecho mal? Nadie de nuestra familia es miembro de ninguna facción. No tenemos nada en el caso. ¿Por qué? ¿Qué es el motivo? Mientras Ali, su hermano no puede creer que su casa pueda ser un objetivo. Un ataque golpeó la zona. No esperábamos que atacaran aquí. Volvimos a casa y nos sorprendió el nivel de destrucción de la casa y de toda la zona. Señalada como una zona segura para los civiles al comienzo de la guerra, en diciembre se produjeron los primeros ataques aéreos contra la ciudad y la llegada de las tropas israelíes ese mismo mes hizo que miles de civiles huyeran hacia el sur. La retirada de Israel se produjo el 7 de abril, cuando el ejército afirmó haber cumplido diversas misiones en la zona. A pesar de ello, el lunes por la mañana, decenas de nuevos ataques dejaron varios gazatíes heridos que fueron rescatados entre los escombros y trasladados a hospitales. ¡Gracias!